¿Qué más de hierro? Veo gente marchando con carteles, con lienzos. Sí, están marchando para defender los cisnes y los humedales. ¡Hola! ¡Hierro! ¡Hierro! ¿Qué pasa? Nosotros le podemos ver a ellos, pero ellos no a nosotros. Aunque estemos en el mismo medal. ¡Hierro! 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 No, doctora, tenía una pesadilla. Bueno, hierro, ¿y qué soñaba? Soñé con un cisne que hablaba en lo alto. Estaba todo muy tranquilo. Cuando de pronto veo acercarse a lo lejos un cisne de cuello negro. Yo me miraba fijamente entonces. Lo noté, doctora, que los ojos le comenzaron a crecer cada vez más grandes. Y me doy cuenta de que lo que tengo delante de mi doctora es un DRON. Él me disponía a correr cuando comenzaron a aparecer de todas partes cisnes de cuello negro que comenzaron a atacar al dron. Pero el dron giraba con sus lucecitas intermitentes y comenzó a atacar a los cisnes tirándole botellas pláticas, latas de cerveza y de bebida. Ya fue entonces cuando escuché el canto del cisne de Schubert. ¿Y qué pasó después, Hierro? ¿Has visto un cisne con cuello rojo? No te alarmes. Es parte de un estudio científico en el cual tú puedes participar. El agua se está convirtiendo en algo cada vez más escaso. Estos sitios, Hierro, son como una esponja. Los humedales nos benefician porque conservan el agua, flora y fauna nativa. Retienen los sedimentos y nutrientes mejorando la calidad del agua. Y aún así son amenazados por las propias actividades humanas, extracción y contaminación del agua o incluso para basurales, doctora. Seguido. Est Relativo de la Universidad de Schubert ¡Gracias!